Porque la Fiscalía Europea mata el relato de Sánchez, indicio de tres delitos en Begoña. Ni uno, ni dos, sino tres. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José, un placer. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, Lucio, otro rayo que no cesa. Decía que, como tú bien has comentado, pues este asunto desmonta totalmente la estrategia política de Sánchez. Derivada de considerar a la oposición, es decir, a los principales partidos, a PP y a Vox, a la judicatura, a los jueces, a los medios no afines, es decir, no subvencionados por el Gobierno. Y ahora también a la Fiscalía Europea como miembros, como integrantes de la máquina del fango. Es decir, él considera que la judicatura, los medios de comunicación, la oposición, pues está en contra de su mujer y de él y que quieren desbancarlo del poder. Pues ahora tiene que incluir también en esta máquina del fango a la Fiscalía Europea. ¿Y por qué digo esto? Pues evidentemente porque la Fiscalía Europea contradice totalmente a la Fiscalía Española. Y demuestra hasta qué punto, hasta qué nivel está supeditada la Fiscalía Española al poder del Gobierno, a Sánchez. Paralelamente, lo voy a comentar de modo paralelo para que se entienda, porque han sucedido dos procesos que están en el mismo calendario. Es decir, a finales de abril de 2024, la Fiscalía Europea realizó un decreto vía oficio, pues solicitó al juez peinado, al titular número 41 de instrucción de Madrid, solicitó toda la información posible en relación al caso Begoña Gómez. Sobre todo aquellos contratos públicos, vía concurso público, en los cuales se incluyeran fondos públicos. Y justo en abril de 2004, a finales de abril de 2004, justo cuando la Fiscalía Europea solicitaba esa información al juez peinado, pues la Fiscalía Española, concretamente el Ministerio Fiscal, concretamente la Fiscal Jefe de Madrid, interpuso un recurso de apelación, como todos sabemos, ante la Audiencia Provincial, para frenar totalmente la investigación, las diligencias de investigación, el proceso abierto por el juez peinado. Por tanto, al mismo tiempo, la Fiscalía Europea quería investigar y en el mismo momento, la Fiscalía Española quería frenar en seco esta investigación. Investigación, como todos sabemos, la Audiencia Provincial falló desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Provincial de Madrid y avalando la investigación del juez peinado. También, por último, recordemos que el juez peinado ha imputado a Begoña citándola a declarar el próximo 5 de julio en virtud de presuntos delitos de tráfico de influencias y de conducción en los negocios. A través de esta solicitud de la Fiscalía Europea, a través de esta solicitud vía oficio, el juez peinado dictó una providencia, por la cual hizo una pieza separada. Las piezas separadas se producen cuando es una parte de la instrucción que está relacionada con un asunto concreto y se investiga aparte. Esta pieza separada estaba en relación a todos los contratos públicos vía concurso público relacionados con fondos europeos. Por ese motivo, se ha investigado, a través de esa pieza separada, a raíz de esa pieza separada, se ha investigado la empresa pública Red.es y se ha concluido por parte de la UCO y de la Fiscalía Europea en que se puede deducir que hay posibles indicios de delito, en concreto, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, sobre todo con esos contratos otorgados al socio de Begoña Gómez, a Barrabés, esos contratos públicos vía concurso público en los que concurren la carta de recomendación de Begoña. Y, por último, el tercer factor clave que, desde mi punto de vista, se deduce de este asunto, María José, es que Sánchez no puede, por eso es un problema muy grave, porque podría acabar imputada su mujer, su esposa, también por la Fiscalía Europea. ¿Y por qué digo que es un problema muy grave? Porque la Fiscalía Europea no la va a controlar Sánchez. Sí puede controlar a los siete fiscales elegidos por el Gobierno que componen la delegación española, pero, evidentemente, el Ministerio Fiscal Europeo está compuesto por la delegación española y por todas las delegaciones de aquellos países integrantes, y también que integran el Consejo Fiscal y están al servicio, todos, del Fiscal General Europeo, que está elegido por el Parlamento Europeo. Por tanto, Sánchez podría controlar a la delegación española, pero nunca al Fiscal General Europeo. Por tanto, este es un problema muy grave que puede acabar con la imputación de Begoña a nivel nacional, como ya se ha producido, y también la imputación de Begoña por parte de las Fiscalías. Gracias. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz. Desearte un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias, María José. Feliz fin de semana. Gracias. Muy buenas noches. Gracias.